Llegó el momento de disfrutar del Tren de la Salvación en la campaña virtual con el Pastor Emilio y Marlene de Pérez. 35 días de bendición para tu vida, iniciando este 19 de septiembre hasta el 23 de octubre, desde las 6 de la tarde. Una transmisión en conjunta de Radio Luz 102.1 FM y Luz TV Internacional a través de YouTube Luz TV 7. No te pierdas esta bendición. Gran campaña virtual Zona Occidente para Jesucristo.